¡Aquí! ¡Aquí no se me ocurre! ¡Venís! Valentina, muévete, pregunta. Lleva tu asesidero. ¡Fuera! ¡No entendía! ¡No entendía! ¡Muevanse para buscar! ¡Ah, ya! ¡Mira, qué floja! ¡Ya, ya, llena tu cuadro! ¡Más, más! ¡Todo, todo tienes que llenar! ¿Cuántos tienes? ¡Tres! ¿Cuántas? ¿A quién le gusta ser? ¿Te gusta vivir? ¡Sí! ¡No, que no se repita! ¡Que no se repita el mismo nombre! ¡Tienen que buscar otra persona! ¡Que no se repita el mismo nombre! ¡Busquen otras personas! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, pregunta! ¡Pichas, pichas! ¡Lapicero! ¡Lapicero! ¡A todos, a todos! ¡Que ni siquiera quiero venir! ¡Lapicero, lapicero! ¡Ay, pero! ¡Sí! ¡A ver! ¿Usted tiene una mascota? ¡Y que termine con él! ¡Pues llena! ¡Llena! 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 ¡Llena!